Me llama a veces en las noches y le dice Aló, Jean-Pierre, ¿cómo estás, hermano? 12 12 y media de la noche Y yo lo reconozco, le digo Carajo, estoy durmiendo, me acuerdo Pasan un año y medio Y a la una y media Rí, aló Aló, Jean-Pierre Quiero que vengas a estar a voto, hermano Pero esta vez se hizo realidad Gracias, Armandito Felices 20 años Margarita Oh, come down Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video